Lo dijo en la primera hora. Yo creo que ayer el ejecutivo fue el gran perdedor, lo analicé hace un momento, respecto de la configuración administrativa de la asamblea, pero también de la aprobación de este proyecto de reformas a la ley de comunicación. Pero hagamos la mirada retrospectiva y vámonos en el DeLorean de Martin McFly, al 24 de mayo del 2021, cuando el presidente de la república, luego de posesionar a sus ministros de estado, suscribe el proyecto de ley de libre expresión y comunicación que fue el primero que envió a la asamblea nacional. Catorce meses se demoró la asamblea en el trámite, hasta que finalmente se dio paso a la votación, y ayer no tuvo los votos ese proyecto. No tuvo los votos para la aprobación, luego hubo votos para negar el proyecto de ley, y hubo votos setenta y cinco para aprobar en cambio el informe de minoría que fue impulsado por el asambleista de Pachajuti, Ángel Maita, integrante de la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales, que fue el espacio donde se tramitó el proyecto del ejecutivo, que, digo, el informe de minoría del asambleista Maita configura una reforma a la vigente ley orgánica de comunicación, y el ejecutivo anoche mismo reaccionó señalando que se pretende volver a la persecución y a la ley mordaza. Pregunto a Janine Cruz, que tiene la gentileza de visitarnos, ella es la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación e Información, así se llama el consejo que ella preside, nos acompaña aquí en la estación. ¿Cómo le va Janine? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Fabricio Belkis, un abrazo a todo el país, que ese enlace está importante en medio de comunicación. A primera vista, ¿cómo ha visto usted el texto que ha sido aprobado, tomando en cuenta que el ejecutivo, con el comunicado de ayer, a mí me invita a pensar que va a haber un veto, no sé si parcial, creo que total, no sé, veamos qué pasa, pero está claro que el ejecutivo no está de acuerdo con este texto. Bueno, primero, es una ley que sí nos hace ruido en varios artículos, sobre todo en el artículo 5, hablemos de las competencias del consejo. Le dan la competencia al Consejo de Comunicación, por ejemplo, en que seamos los jueces para ver si los medios de comunicación cumplen o no las normas deontológicas. ¿Quién es el Consejo de Comunicación para saber si Belkis o Fabricio cumplen o no las normas deontológicas? Es un tema ya de responsabilidad de cada uno de los medios y de quienes ejercen esta noble profesión como es el trabajo periodístico. Pero vamos más allá en el artículo 11 y 12, que hace referencia a la responsabilidad ulterior de los comunicadores y de los medios de comunicación, habla expresamente de que tendrán responsabilidad civil y de otra índole. ¿Cuál es la otra índole? ¿La penal? Y ahí es donde nosotros dejamos un artículo muy abierto que da paso a la sanción o nuevamente volvemos a este tema de la penalización. Estos son dos temas que sí nos ha preocupado. Y por supuesto el artículo 17, que el Estado tiene que ser quien diga si las noticias son veraces o no son veraces. Imagínese lo que significa eso para darle la responsabilidad al Estado como un Estado democrático. Se tiene que respetar la crítica, la libertad de opinión, la libertad de prensa y respetar también inclusive hasta los formatos. Hoy tenemos la posibilidad de que mediante la justicia ordinaria cualquier ciudadano si se siente violentado puede tratar de subsanar o de corregir quizás si dan algún mal dato cualquier medio de comunicación porque todavía tenemos la posibilidad de defendernos o de pedir un espacio para rectificar. Giannino, buenos días. Bienvenida nuevamente. Ya vamos a hablar a detalle sobre el tema de la responsabilidad ulterior. Yo sí quisiera detenerme brevemente en lo que tiene que ver con estas competencias del Consejo que usted lidera. Ya ha anticipado lo que se planteaba en este informe de minoría. En el de mayoría, ¿qué se preveía para el Consejo en cuanto a sus competencias y funciones? ¿Qué cambios se planteaban? Bueno, no hay ningún cambio en sí. Más bien le dan ciertas atribuciones que no tienen nada que ver como ser jueces moralistas, nosotros no tenemos la potestad de obligarles a los medios de comunicación a que nos digan cuáles son las normas deontológicas y el cumplimiento. Imagínense lo que eso sería. Nosotros, lo que llegamos a la Comisión de Relaciones Internacionales, de hecho lo abordamos en algún momento con ustedes, fue la posibilidad de que den mayor énfasis o importancia al sistema de protección. Hay dos temas importantes a raíz de la reforma del año 2019 en la actual ley orgánica de comunicación que al Consejo le das el artículo 42 que es el sistema de protección, pero están abiertos el artículo que no ves la responsabilidad de otras instituciones para garantizar. Hoy en tema de promoción de derechos, perfecto. ¿Los asambleístas de la Comisión pudieron analizar cuál es el tema económico tanto del Consejo de Comunicación? ¿Tiene el personal adecuado? Precisamente por eso yo quería insistir en este tema porque dialogábamos con ustedes un tiempo en este mismo espacio. Y hablábamos de las limitaciones que tiene el Consejo para ejercer su trabajo en cuanto a recursos, en cuanto a personal. ¿Qué era lo que se necesitaba? A ver, primero, hablar de un sistema de protección, se necesita tener claro cuál es la responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos 2.700.000, de los cuales el 99% se va en gasto corriente, gasto de sueldos, y no hay para poder ejercer, por ejemplo, un sistema de protección que dé la garantía. Sin embargo, nosotros nos hemos movido a nivel internacional, hemos tenido el apoyo de organismos internacionales, por ejemplo, con el alto comisionado de la UNESCO, con la Relatoría de Libertad de Expresión, con la SIP, donde ellos garantizan, por ejemplo, la asistencia técnica para sobrellar un sistema de protección. Pero, lamentablemente, no se ha desglosado o no se ha visto la radiografía del Consejo. Si tiene o no la posibilidad de poder asumir nuevas competencias. ¿Qué significa el poder observar si ustedes cumplen o no las normas deontológicas? Cuando tranquilamente ese personal pudo destinarse para reforzar un sistema de protección. Nosotros hace pocos meses presentamos el primer producto, que es el levantamiento de alertas, pero para tener unos datos claros. Nos llama la atención, por ejemplo, las manifestaciones, más de 200 agresiones a los periodistas. Y este es un tema que sí se debería haber aplicado, pero sobre todo que aterricen en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nos dice el Estado ecuatoriano, señores, fallaron. Hay judicialización de periodistas, hay excesos en el tema judicial por la opinión, en el caso, por ejemplo, del caso del diario El Universo. Y no se ha aterrizado en esta normativa internacional, que era una luz importante para que la comisión pueda poder legislar respetando lo que envía las sentencias de la CIDH. Entonces, no es una ley que garantice un trabajo que, por lo menos personalmente, lo digo como Janine Cruz, me deje tranquila. Yo recuerdo que en el año 2019 abordamos de manera mucho más democrática, más amplia. Así es, hemos, de hecho, inclusive de la mano con los medios comunitarios, con los medios públicos, con los medios privados, vino el relator de la libertad de expresión con la finalidad de poder dar mayor importancia a lo que acontecía en ese momento tan doloroso que era el asesinato de los colegas del comercio. A raíz de esto, pues, fue el análisis de que el Estado tiene que tener una competencia para poder presentar al país un sistema de protección. Pero en esta normativa, tanto en el informe de mayoría como de minoría, no aborda la competencia o la responsabilidad de ciertas instituciones estatales. Por ejemplo, nosotros nos hemos logrado sostener con convenios, con la Fiscalía o con el Defensor Público para la asistencia en el tema legal, en los casos que en su quehacer profesional un colega haya sido demandado. Porque la realidad, por ejemplo, de las provincias, siempre hemos visto cómo autoridades demandan a periodistas por criticar a la autoridad. Y a veces el salario no conlleva el poder pagarte un abogado. Son temas que sí nos hubiese gustado que analicen. Y lo que sí es criticable es que ahora le trasladen a la Defensoría del Pueblo que se convierte en una comisaría de quejas. En reemplazo de la Supercom que ya no existe. Exacto. Entonces no podemos nosotros... Pero eso no fue lo que hicieron en la reforma de 2018-2019. No, no, no. El Consejo, la Defensoría del Pueblo tenía una sola posibilidad. En el caso, por ejemplo, que exista un contenido de odio racista o sexista, se tomaba el camino para que ellos en su oficio puedan, de acuerdo a sus competencias, pues, tomar las acciones correspondientes. Pero ahora le das la posibilidad de que ellos reciban todas las quejas sobre todo el tema de contenidos, sin importar cuál es la naturaleza o cuál es la razón de ser de las Defensorías del Pueblo, a nivel inclusive mundial, ¿no? A ver, vamos analizando esos tres artículos que le hacen ruido a nuestra invitada y debo decir que a mí también me hacen ruido y estoy seguro que a Belkis también. Que empezamos a revisar, obviamente, el texto de este proyecto de reformas. A ver, ¿qué dice el artículo 11? Tengo aquí. 11, 12. El artículo 11. Dice, responsabilidad ulterior. Esta es una reforma al artículo 19 de la Ley Orgánica de Comunicación. Dice, para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda la persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador en la Constitución y en la ley. Sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquiera traiéndole a las que haya lugar. El 12 dice, responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. ¿Habrá lugar a la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hayan atribuidos explícitamente a una persona? A ver, quiero empezar por aquí. Sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. Yo leyendo esto me imagino que las acciones de otra índole podrán ser penales. Penales. No hay otro campo. Penales. Civiles o penales. Pero es aquí lo camuflan, pues, o sea, no ponen acciones civiles o penales. Y dejan el artículo muy ambiguo y muy abierto. Ahí es donde se da esta crítica, porque si mañana cualquier ciudadano se siente ofendido por una opinión, porque no hay esa responsabilidad, ulterior, ¿qué pasa? Vamos a la vía penal. ¿Y qué significa? Cárcel para el periodista. Entonces, esto sí yo creo que es realmente preocupante, porque estamos retrocediendo, sobre todo cuando existe la obligación del Estado en no tener artículos que puedan provocar esta afectación a la libertad de prensa o al trabajo periodístico. Porque hay que tener un dato. Si nosotros analizamos de dónde vienen siempre los temas judiciales a la prensa o al periodista, siempre es desde el poder, siempre es desde la autoridad, desde el concejal, desde el alcalde, desde el legislador. Pocos son los casos desde los ciudadanos que se sienten afectados, porque hay otras vías para poder subsanar este caso. Si mañana dan un dato que no concuerda con mis datos, con la veracidad, pues nosotros entendemos que existe la responsabilidad del medio de comunicación en poder rectificar. Pero llevar al exceso o al extremo penal, me parece que estamos retrocediendo en materia de derechos. A ver, ahí... Pero es que también, perdón, si me permite rápidamente, Fabricio, habrá quienes piensen, bueno, y los periodistas que en efecto calumnian que se escuchan detrás de un micrófono, hay la vía de una pantalla. ¿Cómo entonces proceder con la sanción? No, hay la vía, hay la vía. ¿Cuál es la vía, Janine? Hay la vía judicial ordinaria. Nunca se le ha dejado al ciudadano en indefensión. Y eso lo abordamos en la reforma del 2019, porque claro, era la pregunta, bueno, ¿qué pasa con el ciudadano que se siente ofendido? Pues hay la vía ordinaria. Pero tratar de camuflar un artículo para penalizar la opinión. Y ojo, hay una sentencia en el caso de Emilio Palacios versus el tema Universo. Y es clarísima, donde inclusive le recomiendan al Estado ecuatoriano que no se exceda en el tema de judicializar la opinión. Porque a nivel internacional o a derecho internacional estos temas están ya subsanados. Nosotros aún retrocedemos en esta materia donde se busca penalizar por la opinión. Y aquí hay que entender algo. Nosotros los funcionarios públicos tenemos que tener la tolerancia del caso para que nos cuestionen, porque es parte de nuestro trabajo. Pero usted sabe que eso que está diciendo usted en un mundo ideal debería ser así. Pero usted sabe que eso no pasa. Pero, a ver, a ver. Ahora resulta que la nueva forma que tienen desde el poder, y ocurrió antes y está ocurriendo hoy, es casi casi que acosarnos a los periodistas a través de estos troll center, de estas cuentas falsas. Ejércitos de troll center. O sea, vemos periodistas que somos acosados, pero acosados todos los días. A ver, para eso, ¿por qué la Asamblea no definió lo que es un medio digital? ¿Por qué no se le dio rostro y nombre a quién está en el frente de un medio digital? Porque yo sé que el medio digital da información falsa, pues hay que también tener esa responsabilidad de identificar. Y hay un inconveniente, de hecho, en el Consejo de Comunicación. Estamos impedidos de poder registrar los medios digitales. Y hay que entender que estamos trasladando... Y que están impedidos legalmente. Es que no tenemos una normativa. Que nos puedan a nosotros dar luz verde para poder registrarlos. En la Ley Orgánica de Comunicación... Yo pensaba que sí registraban medios digitales. Sí, eso fue con el reglamento del año 2013, que también se eliminó cuando se presentó... El proyecto de ley de expresión. Entonces, nosotros nos quedamos realmente sorprendidos porque la cantidad de medios que se trasladaron de plataformas... Perdón, de medios tradicionales migraron a plataformas digitales. Fueron un sinnúmero. Y nosotros estábamos en la espera de que se pueda, en esta normativa, definir lo que es un medio digital y nosotros tener la posibilidad de registrarlos. Porque todos tienen la oportunidad, en este caso, de poder concursar a los diferentes publicidades, por ejemplo, del Estado. Menos los medios digitales. Y que sí es un tema que a mí me ha preocupado porque no dan una salida. Y es la espera de muchos que... Pero eso se puede solucionar con un reglamento. Por supuesto. Por eso hay que esperar cuál es la decisión por parte del Ejecutivo. Y en este caso, enviar un... De acuerdo a lo que se puede leer, pues obviamente en el comunicado del gobierno, sí. Es atentatorio. Personalmente, yo creo que es lo correcto. Pero sí, concuerdo con Fabricio, cuando dice hay un reglamento para subsanar estos inconvenientes. Y eso daría en luz verde para poder registrar a muchos medios digitales. Ahora, Yanine, voy a retomar lo que le decía a Belkis, porque incluso acá le he una pregunta en nuestra transmisión de YouTube y le agradezco a don Rolando. Me dice, el periodismo debe decir la verdad y no mentir y no para decir cosas falsas o mentiras. Decir mi opinión y acabar con la otra persona se queda ahí bien. O sea, creo que eso va de la mano con lo que decía Belkis hace un momento. Porque yo en lo personal, yo defiendo plenamente la libertad de expresión, pero también refiendo mi responsabilidad. O sea, yo me hago responsable. Lo que yo digo no es responsabilidad del medio, además. Ni del dueño del medio, ni de Belkis, ni de Roberto Carlos, que es el operador de nadie. Es mi responsabilidad. Yo defiendo aquello. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, el periodista está mintiendo o está calumniando o está faltando a la verdad. Hay gente, por ejemplo, muy desbocada, porque también hay que decirlo, pasa eso justamente en el uso de la libertad de expresión. Y mucha gente dice, ¿qué se hace con esos excesos, Yanine? Yo creo que hay que insistir en eso. Si una persona siente que un periodista está cometiendo un exceso en la libertad de expresión, ¿qué puede hacer? Puede acudir a las instancias judiciales. Por la vía ordinaria, si se siente afectado en su onda. A ver, hay un camino que la hay. Segundo, si no existe garantías de emitir información veraz, yo puedo pedirle a usted, Fabricio, que usted me dé la posibilidad de rectificar o me dar un espacio. O la réplica. La réplica. De hecho, la réplica o rectificación que se mantienen. Está hecho vigente. Que se mantiene. Que se mantiene. Entonces, no podemos decir que no hay una salida. Hay una salida. Que ahora el ciudadano le vea tedioso ir a temas judiciales y deje, pues, de defenderse es otra cuestión. También lo pueden hacer mediante el tema de la Defensoría del Pueblo cuando cree que existen contenidos lesivos. De hecho, a nosotros nos ha llegado, por ejemplo, información cuando existen comerciales que vulneran el tema de o hay discursos de odio. En ese momento, nosotros trasladamos directamente la petición a que la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a sus competencias, pueda tomar las acciones oportunas. O sea, el tema de que el ciudadano está en posibilidades de defenderse, existe. Por eso, me parece que se legisla a veces el desconocimiento y no se aplica con un análisis de acuerdo a lo que ya se debatió en su momento. Vamos con el artículo 17, que básicamente incorpora un artículo en la norma. Me hace más ruido todavía. Hace referencia a la información falsa. Dice, el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. Más adelante se indica que los medios deberán participar en talleres de capacitación, propiciados en este caso por el Consejo de Comunicación. El Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación establecerá mecanismos y reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. Primero, hacen ver la capacitación como una sanción. Y no debería ser así. La capacitación debería ser un mecanismo para poder reforzar justamente los contenidos. Ahora, darle la posibilidad de que el Estado diga lo que es veraz o no. Si ustedes dicen una noticia que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, yo puedo decir perfecto. Esa noticia no es veraz. El Estado no puede ser quien tenga el control de esta situación. Por eso me parece que no repensaron ese artículo porque es totalmente lesivo a la libertad de prensa y al trabajo periodístico. Imagínense ustedes que hubiese pasado, por ejemplo, en unas manifestaciones. Pongamos el caso del 2019, que hay un sinnúmero de alertas, inclusive informes en contra de medios de comunicación. ¿Y las recientes de junio? No, sí, sí. Pero nosotros tenemos informes, cuando yo no era obviamente... Ah, correcto. No. Donde se daba la determinación de que se levanten informes en contra de medios de comunicación. Entonces, yo tranquilamente puedo decir, bueno, voy a abusar de mi poder, voy a decir no. Lo que dice el medio de comunicación no tiene garantías, no tiene datos reales y es falso. Entonces, ¿cómo nosotros confundimos a los ciudadanos? Porque a la larga del trabajo que ustedes hacen recae en que el ciudadano esté informado y sean también entres de fiscalización en el manejo público, en el manejo político y en todas las decisiones que se tomen como Estado. A mí, por ejemplo, ¿por qué me hace ruido? Porque claro, leo el texto y dice, el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, queda prohibida la difusión de toda información falsa. A ver, ¿cuál es la verdad y cuál es la información falsa? Así es. O sea, ¿quién lo cataloga? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? El Consejo de Comunicación tiene que reglamentar eso. Imagínense lo que significa. No puede existir este artículo porque es totalmente tentatorio al trabajo periodístico. No sé qué análisis hicieron para que sea la competencia del Estado en decir qué noticia es falsa y qué noticia es verdadera. Volvemos a lo mismo, pero es importante el veto del Ejecutivo en estos artículos. ¿Un veto total o un veto parcial? Como está la normativa, yo creo que cabe un veto total. Y lo que decía Fabricio, aquí se tiene que dar un reglamento. Un reglamento, porque por lo menos se habla de un sistema de protección, se habla de mecanismos para poder apoyar a los medios comunitarios. De hecho, les digo que dentro del Consejo de Comunicación por primera vez cumplimos el poder sacar un informe si es que se cumplen o no las acciones afirmativas a los medios comunitarios. Contraloría está observando inclusive a todas las prefecturas de alcaldías porque es casi imposible que se cumpla por el articulado del 33, 33, 34. Y hay otro artículo en este proyecto de ley que acaban de aprobar que sí me preocupa, es que en el caso de la publicidad estatal o de la inversión estatal, los medios privados solamente pueden participar por el 33% de publicidad. El 33% los medios públicos y el 34% los medios comunitarios. Y aquí es nuevamente un golpe a los medios privados. Ustedes saben lo que implica eso después de una pandemia, no dar la libertad de que puedan concursar dos, tres medios de manera igual. Pero también termina siendo complejo porque pese a que la ley de comunicación está vigente desde el 2013 y se establecía el 34, 33, 33. Yo no creo, no sé si usted tiene esa cifra, que el 34% del espectro radioeléctrico esté ocupado por medios comunitarios. Ahora, los medios comunitarios pueden participar, Fabricio. Sería interesante, por ejemplo, que le inviten al representante del ARCOTEL. No es que están impedidos de participar. Hay todas las facilidades para que ellos puedan acceder. De hecho, garantizamos eso en la normativa del 2019. Y lo que se señala es que no existe quizás información para que ellos hayan articulado o hayan presentado esta nueva normativa sin conocer la realidad, por ejemplo, de cómo se maneja desde el ARCOTEL o desde el Consejo el compromiso para dar continuidad, por ejemplo, al tema de capacitación, al tema de apoyar a las asistencias técnicas a los medios comunitarios. ¿Los medios privados siguen teniendo casi el 90% del espectro radioeléctrico? Actualmente sí, 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 por supuesto. Pero sí hay la posibilidad de que se den concursos para que los medios comunitarios puedan acceder. Por eso las acciones afirmativas conllevaban a que se les pueda dar un puntaje adicional porque es muy complicado que un medio comunitario tenga la misma realidad económica de un medio privado. Las mismas condiciones. Ajá. Un informe económico no va a ser igual. Entonces, ahí es donde las acciones afirmativas entran a jugar un papel importante porque le asignas, por esa inequidad, unos puntos adicionales para que ellos puedan culminar. Obviamente, es un justo deseo de tener una frecuencia. Y a mí esa parte, el 33% de los medios públicos, a mí esa parte siempre me hizo ruido porque lamentablemente aquí en el Ecuador, perdónenme, aquí no hay medios públicos, aquí lo que hemos tenido es medios gubernamentales. Pero es lo que acaba... Conceptualmente, me parece que los medios públicos nacieron bien con ese concepto, pero lamentablemente luego se desnaturalizó para convertirse en medios gubernamentales. Eso sí es un inconveniente y yo sí creo que se tiene que repensar en un proyecto que regule explícitamente los medios públicos porque hay que saber qué se hace con el fondo de estos medios y si hay esa apertura para que cualquier ciudadano pueda llegar a ser crítico con la propia autoridad. Eso pasa con muchas, por ejemplo, radios municipales. Además, los que son opositores a la alcaldesa o al alcalde no tienen las garantías de poder, por ejemplo, participar para una entrevista. Entonces, son temas que sí nos gustaría. Y también habla que se legaliza la existencia de medios gubernamentales que tengan el objetivo de difundir el accionar de los funcionarios públicos en lugar de garantizar la comunicación. Eso es en el artículo 37 de la reforma. Lo que critica justamente Fabricio es lo que nuevamente se abre paso con esta reforma que el día de ayer pues dio paso a la Asamblea. Y con esto cierro lo ultimísimo porque me envían un mensaje que le pregunte ¿Qué hizo como consejo con los periodistas comunitarios que fueron reprimidos por la fuerza pública durante las manifestaciones de junio? Me piden que le pregunte eso. Por supuesto. Nosotros tenemos todos los datos. Hemos sido muy ecuánimes, responsables y transparentes. De hecho, tenemos una base de datos donde más de 225 agresiones contra los periodistas. Hemos levantado alertas de los medios comunitarios y pueden dar testigo a los propios medios comunitarios. Tenemos informe. Cualquier día que necesiten esa información les podemos trasladar. Se tuvo reuniones tanto con las Fuerzas Armadas como con la Policía Nacional para poner obviamente en debate cómo se vio en las manifestaciones. Pero hay que entender algo. Nosotros, de hecho, tenemos la posibilidad de contactarnos con los propios periodistas agredidos. Aquí nosotros no estamos politizando. El Consejo ha sido muy transparente y muy equilibrado porque hay que responder algo. Hay un cuerpo colegiado que representa otras autoridades como el AME, como el Consejo de la Niñez. Está también el Consejo de Educación Superior. Está Pueblos y Comunidades Indígenas. Así que el informe que nosotros levantamos tiene carácter de transparente. De hecho, todos estos datos los conocen los organismos internacionales frente a lo duro que fue en las manifestaciones de estas últimas que se dieron en el país. Correcto, Yanine. Le quiero agradecer por el tiempo y por esta primera reacción que nos ha generado nuestra invitada, la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Ya no se llama Cordicón, ¿no? No, Consejo de Comunicación. Así había nacido. Gracias a Yanine Cruz. Un abrazo a ustedes. Por acá, don José Luis, dice, ¿cuántos periodistas y famatorios están presos? Pues no creo que esa sea la solución, estimado José Luis. No, 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 no se soluciona eso con cárcel. Eso se soluciona con mejores prácticas. Correcto. Y yo siempre he planteado en mis espacios, aquí con Belkis, en mis redes, debemos repensar nuestro oficio, repensar lo que estamos haciendo. Pero eso no se soluciona con cárcel, perdóneme. Abrazos, estimado amigo, y gracias a nuestra invitada. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.